¡Gavilán, pico, rosado! ¡Gavilán, pío, pío, pío! ¡Gavilán, pío, pío, pío! ¡Gavilán, pío, pío, pío! 25 de julio, Día del Llanero Libertario Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la Gesta Libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera Muestra Gastronómica, Concurso Literatura, Teatro, Pintura, Artesanías Casetas, Café Cerrero, Conversatorio y Parrando Llanero Invitado especial, Dumar Alpure Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad Invita Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo Esta fotografía es de unas carpas del Ejército Nacional en una reunión política del Partido Centro Democrático ha causado polémica en el departamento de Arauca Nadie da explicaciones de las autoridades cómo fueron a parar estas carpas a esta reunión política Solo se conoce una sola explicación que fue un error a la hora de llevar las carpas a un evento público en el municipio de Arauca Por el momento, el Ejército Nacional y la Gobernación de Arauca abrieron investigaciones internamente con el fin de esclarecer quién fue el responsable de prestar estas carpas Hoy se escribe el candidato a la Alcaldía de Arauca por el Partido Alianza Social Independiente Azi, Edgar Fernando Tobar También lo harán las listas a la Asamblea y al Consejo Municipal de Arauca En las horas de la mañana se entregarán los avales Hacia las 2 de la tarde sería la inscripción del candidato a la Alcaldía de Arauca La sala plena del contencioso administrativo del Consejo de Estado dejó habilitado a Pedro Jesús Orjuela Gómez para poder aspirar a un cargo por elección popular en las próximas elecciones regionales Recordemos que Orjuela Gómez tenía una demanda por pérdida en vestidura por una condena de porte ilegal de arma hace muchos años Pedro Jesús Orjuela es candidato a la Alcaldía de Arauca por el Partido Liberal Colombiano El Ejército Nacional en las últimas horas retiró el vehículo que se encontraba atravesado en la vía que comunica el municipio de Saravena con Arauquita Los subversivos lo habían ubicado cerca al cementerio del centro poblado de Puerto Nariño con un paquete sospechoso en una de sus llantas trasera El paso fue habilitado por las tropas en las horas de la mañana Esta semana el registrador nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Bacha visitará el departamento de Arauca con el fin de revisar los avances que se han dado frente al proceso de inscripción de cédulas así como todo lo relacionado con el tema de los migrantes colombianos residenciados en Venezuela y que ahora han llegado para la nacionalidad de sus hijos nacidos en el vecino país Música 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 Música